Señor, pues muy buenas tardes, siempre atendiendo al pueblo, siempre en junta, siempre corriendo una junta tras otra, pero usted atendiendo siempre a la prensa, aunque sea rapidito. Señor, pues lo felicito, acaba de tener una reunión, de muchas de las reuniones que usted tiene y que siempre está trabajando. Quisiera que nos platicara un poquito de los diferentes trabajos que está haciendo con la representación, pues de todo lo que tiene usted. Bueno, pues muchas gracias, buenas tardes y agradecerles que nos han permitido por la tarea que ustedes desarrollan, pues poder tener informada a la ciudadanía guerreresa y aprovecho para establecer compromiso que vamos a seguir trabajando y que desde la Secretaría del Desarrollo Rural seguimos promoviendo y haciendo realidad el esfuerzo de muchos productores guerrerenses que en cada ciclo agrícola esperan tener mejor producción, mejores resultados. Y bueno, pues hay el compromiso del señor Gobernador Ángel Ayur Lidero de trabajar por el desarrollo agropecuario y ahí estamos poniéndonos con mayor esfuerzo. Señora, pues actualmente usted ha hecho mucho, está en desarrollo rural, pues teniendo mucho trabajo, están manejando proyectos, están manejando gente, están manejando algo más que nos quisiera platicar. Afortunadamente, no solamente para la televisión, sino para diferentes medios a través de redes a nivel mundial, estamos llegando a Europa, Estados Unidos y Canadá. También en Facebook, José Luis Paz, creo que por ahí me agregó, y veo que tenemos artistas, quisiera que nos diera un mensaje para ellos, los chicanos que están en los Estados Unidos, los que están de braceros, pero que ya nacionalizados, y también gente latina en Europa, porque no nos piden visa. A nuestros paisanos guerrerenses, fraternal, saludo y que jamás perdamos nuestra identidad y pertenencia a nuestra patria chica, a nuestro Estado de Guerrero, pero sobre todo a nuestros seres queridos que aquí les esperamos con una gran emoción, a la idea de que pronto pueden estar con nosotros. ¿Cuál es su presupuesto que va a manejar, señor Rubén, en cuanto al 2009? Traemos una inversión aproximada de cerca de 580 millones de pesos de inversión concorrente con la Federación y el Gobierno del Estado para lo que le presentan los programas de apoyo a los componentes de la industria, pesquero, agrícola, y cerca de 412 millones de pesos en un programa especial de seguridad alimentaria, y más o menos estamos calculando de cerca de 169 millones de pesos para el programa de fertilizante de cada año, ¿Con el Gobierno de Ángel van a hacer peor? Me doy mucha confianza que en este gobierno que encabezan a nuestro amigo Andrés Guillermo y el dinero, el campo guerrerense tendrá un crecimiento muy importante. En días próximos habremos de presentar la estrategia de reconversión de los programas de la Secretaría de Salud Rural para efectos que podamos verdaderamente tener lo necesario para poder trabajar. Queremos hacer del campo guerrerense un espacio de oportunidad que sea generador de empleo y que nos pueda permitir seguir trabajando. ¿En el nivel político no pide licencia, no renuncia usted a cargo? No tenemos nosotros considerado en virtud de que lo hemos compartido con anterioridad. Yo estoy recién incorporado al partido de la Revolución Democrática. Traigo la obligación moral del compromiso político de cuidar la unidad de mis compañeros de partido y sobre todo de ser respetuoso de los procedimientos estatutarios que el partido desarrollará. Ya hay una convocatoria para el proceso electoral federal para quienes habrán de participar como precandidatos a Presidente de la República, a Senadores de los Estados Federales. Y nosotros pues seremos respetuosos de lo que acuerden mis compañeros de partido y estaremos muy atentos para que si el partido de la Revolución Democrática, su dirigencia, sus estructuras de gobierno y la militancia consideren que nosotros podemos ayudar para poder participar en este próximo proceso electoral, pues esperaremos la invitación correspondiente. ¿Sí sabe, señor, que a través de su trabajo el gobernador va a tener oportunidad de llevar gran cantidad de votos a esta elección presidencial y posiblemente decidir quién es el presidente? Bueno, el gobernador Ángel Aguirre Rivero trae ya como un formato de vida servirle a su Estado, trabajar por su Estado y eso se refleja en la confianza ciudadana y tenemos la plena certeza de que no le vamos a fallar al pueblo de Guerrero y que será la ciudadanía quien en función de su ejercicio de voto libre, secreto, pues pueda determinar la orientación de los resultados del próximo proceso electoral del 2012. Pero anticipadamente me quedo con la confianza que el partido de la Revolución Democrática en la coalición que recientemente acaban de integrar con el PT, con Convergencia, pero sobre todo con esa gran alianza ciudadana, tenemos la confianza que en el 2012 vamos a ganar la presidencia de la República, vamos a ganar en los diferentes espacios de representación popular como senadorías, instituciones federales, instituciones locales, la presidencia municipal de Acapulco y muchas presidencias municipales en este país. Muchas gracias señor. Por su entrevista, ¿su nombre y cargo? Sofío Ramírez Hernández. Gracias.